Tiro de Mario, este tiro también se pone bueno Saludos a todo el chat, saludos a Shaggy, saludos a A Drecker, Pepe, a Dream, Tese, a Norman A todos, saludos y gracias por quedarse en este domingo de Smash Domingo de Smashero, Domingo Botanero Llámenle como quieran, pero estamos viendo Super Smash Bros Ultimate este domingo Aquí en el nivel de Ciudad de México Tenemos el tito de Mario, SuperDuck contra Vortex Y vaya que va a estar bueno Tenemos al Mario Rojo contra el Mario Negro Ok, ok Vamos a ver muchos Upers aquí Muchos combos Ok, tenemos aquí buena respuesta de Vortex Accionando ahí con el Forward Smash Perdón, Up Smash Y nuevamente con el Up Smash Pero le va a pegar la parte de atrás Que ese Forward Smash está grande No tan grande como el Smash 4 Pero ahí lo tenemos a Vortex reaccionando muy bien Y atacando con el Backer Juego de Japs También busca el Backer SuperDuck Sale con el NER Sale con el NER Ah Ok Opera NER me gusta, me gusta lo que estoy viendo aquí Estamos viendo un buen Ditto Y esto va a ser no favorable para SuperDuck Ya se sabía de De ese Regrap Iba a ser peligroso El porcentaje no lo iba a favorecer tanto Tenemos Dash Attack No lo va a capturar Cuidado, cuidado que los dos Este hito Sobre todo estos dos jugadores Siempre está interesante de ver Ok, aquí los Upers Upers para SuperDuck NER Y nuevamente Upers Resetea todo en la segunda plataforma Opera Backer Porcentaje un poquito alto Ya lo que tiene Super Este Vortex, perdón 122% ya con Rage incluido Ahora el Backer Aquí el Reverse Este V Muy buena Y ahora reaccionando aquí con el Super Up Smash Del SuperDuck Cuidado, cuidado que Acá con el Backer Reacciona muy bien Vortex el Regrap Uy Y con el Up Smash Se nos va a ir Y hay 0 a 0 en esta Última Stock Pero aquí lo tenemos Empieza aquí Opera, Opera Buscaba Down Tilt Ahora tenemos A SuperDuck Acomodándose aquí con los combos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Uy! ¡Ay, ay! ¿Qué va a pasar? SuperDuck SuperDuck Está cayendo Ante las manos De Vortex acá Quería ir con la capita Se quería pasar Se quería pasar De Burger Va a regresar Claro que sí Se guarda su segundo salto Importante Importante ahí Esa acción Y el Backer Va a agarrar Va a cachar a Vortex Y SuperDuck Se va a llevar El primer juego En este set De lado inferior De losers Bueno, de bracket Porque ya es losers Esto Entonces Si pierdes Te vas a tu casa Te vas a no sé dónde A donde tú gustes Pero si pierdes Se acabó Porque esto es losers Sides Y vámonos Arranca el segundo juego Pokémon Stadium 2 Nuevamente Donde las emociones De Smash Vibran alto Y arranca Con un clásico Con una rola De acá Desde el melee Ya lo tenemos Empiezan los uppers Acá Empiezan Buenos juegos De combos De SuperDuck Y ese doble De Backer Muy buena opción Lo dejó En una situación Incómoda A Vortex Para llegar Pero pues Vortex Se la sabe Vortex Conoce bien A su personaje Es que Este Dito Los Ditos en especial Es Es muy controversial El Dito Luego dicen Que un Dito No dicen Este Quién es mejor Con el personaje Y como tal Pero algo importante Del Dito Es Tienen las mismas Herramientas Solo que Tienen que Que jugar Precisos Precisos Leer al oponente Bien Y de eso se trata De eso se trata Todos tienen las mismas Herramientas Pero va a depender De cómo las utilices Uy Ahí Vortex Buscaba El Downer Volver a dejar En una posición Incomoda A SuperDog Vámonos Con el Backthrow No quiero problemas Y vámonos Para abajo Lo mandó Al estacionamiento De Pokémon Stadium 2 Y ahora si Ya tenemos Un SuperDog De vuelta Cuidado Cuidado Aquí Vortex Quiere aprovechar La ventaja Que tiene Upthrow A Downthrow A Downer Perdón Un clásico De los Marios Para empezar En porcentajes Muy bajos Vámonos Ahora si Empiezan los juegos De Upper De Upper Y se nos fue Se esfumó Del asesoramiento Ahora lo mandó Al techo A despegar Los chicles Vortex 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 Está jugando Totalmente Muy 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 cómodo En este En este Segundo juego Backthrow Se nos va Va a ir No Aguanta Vortex Va a aguantar Tampoco El Up Va a ser suficiente 210% Ya me acordé Que Vortex Es el Mario Tanque Este Mario Está aguantando Demasiado Uy Pegó El Up Smash Cuidado Cuidado Que quiere Buscar el Tristock 229% Y el Backer Ahora si Finalmente SuperDog Va a cachera Vortex Cuidado 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 Vortex Acá Saliendo Con los Backers Lo mojo Un poquito Porque es Domingo Claro Que es Domingo Con un poquito De calor Hay sol Uy Ahí La bola De fuego Lo va a detener Lo va a frenar Un poquito Pero SuperDog Todavía Alcanza Hacer algo Con ese Dauntil Y cuidado Cuidado Que ahí Que buscaba Enterrarlo Lo buscaba Mandar Hasta abajo A las profundidades De poke Y ese Up smash Va a cacharlo SuperDog Que estuvo A nada De volverse Reincorporado En el juego Pero Que bien se vio Vortex En este Segundo juego Casi Casi Iba por el Tristock Estaba jugando Muy clean Y esto es lo que me gusta De estos dos jugadores Que Es muy explosivo En cada situación El juego de combo Siempre es muy bueno De verlos Y ahora Vámonos Esto es Uno a uno Recuerden que El primero que gane Tres juegos Es el que va a seguir Avanzando en el bracket Y esto es Loser Squares Vámonos Que es Pokémon Slim 2 Otra vez Vamos contigo Ricardo A ver Que no hay otro Comentarista ¿Verdad? Pero bueno Continuamos acá En el match Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo aquí Puro neutral Pura paciencia Los dos ahí Sabiendo Cuando entrar Hubiera Ahí Un forward smash Hubiera podido salir No lo sé Pero bueno Los dos ahí Jugándose El todo Por el todo 75 Ante 97 Superdog Con el tag Del dog Y Vortex Con el tag De Vortex Vámonos para afuera No quiero problemas Uy Parry aquí Nada Lo va a cachar Superdog Y up smash Ese up smash La hitbox Es muy grande Es lo que acabamos De ver aquí Uy Aquí Vortex Intentaba algo Intentaba Cocinar algo Vortex Ahí Los dos Se agarran Y no No es suficiente Todavía Cuidado Cuidado Up smash Y hay reset Ahora sí Dos a dos Hablando De vidas En porcentajes Aún nada que ver Tenemos a un superdog Con 11% Y del otro lado Tenemos a un Vortex Con 98% Número rojo Significa Peligro Los dos lo saben Muy bien Así que Vortex anda Con un poquito Más de cuidado Trata de no meterse Mucho Y uy Esos uppers Tres uppers Pegan ahí Antaresa con el ner Qué buena respuesta De superdog Esperando el momento Preciso para soltar Ese up smash Y ahora tenemos A un Vortex Con una última stock Que todavía tiene tiempo De reversearla Claro que sí Ok Acá el grab No fue bueno Va a care Aterriza con el fer No consigue después Algo después De ese movimiento Lo vamos a mandar Para arriba Igual van a ser Las opciones Superdog Uy Cuidado Cuidado Superdog Tiene una vida más Entonces Puede arriesgarse Un poquito más Está a gusto Ahorita Superdog Pero no se puede Mantener tan a gusto Porque también Vortex Se la puede voltear En cualquier momento Busca los backers Busca los backers Saben que Esos zapatazos Son peligrosos El forward Lo manda Lejos Lejos Y el backer Lo manda aún más lejos Quitándole esa stock 92 Aumentando a 106 Y vámonos Vámonos Que todavía Nada para nadie Tenemos un Mario Con un poquito de rage Y ese down Y la backer Ahí Rar backer Muy buena Superdog Y vámonos A un 2 a 1 Me agrada Nos agrada aquí Lo que estamos viendo Acá La afición Se está volviendo Loca en el venue No sé que están diciendo Pero pues aquí Producción Pasándosela bien También Saludos a A toda la banda En este Domingo de Smash Domingo de OVA Este Torneo mensual Y vámonos Que arranca Dos a uno En Pokémon Stadium 2 Siguen jugando aquí Tenemos Estallo lleno Hoy Ok, cuidado Ese backer A Trow Me gusta Upper Uy Buena Buen combo De Vortex Desafortunadamente Estaba en una posición Donde seguía Dentro del escenario Pero un poquito Más a la derecha Y Y no se le acababa El Superdog Ahí Superdog trata De Reincorporarse Al escenario Ahí lo consigue Con ese backer Pero El Up Smash Va a conseguir El tiro de gracia Vortex Tenemos un Vortex Con la ventaja De momento 96% Entran los backers Cuidado Nuevamente Ese backer Es Turno de Superdog De cuidar la orilla Como lo va a hacer Es lo que Veremos En estos instantes Vortex Termina Reincorporándose En el escenario Y aprovechando Un poquito Lo que puede De sacar El porcentaje Y no se nos va a ir Ni con ese Down tilt A upper Vámonos Vámonos Y finalmente Va a acabar Con la primera Stock De Vortex Con el Downer Los dos Los dos brincando Los dos Buscando algo Les gusta el juego Aéreo Estos dos Jugadores Up Smash Cuidado Ya Superdog Está A un soplido De irse Backer No Vortex Ya quiere acabar Con el stock De Superdog Uy Ahí Precipitado Ese Up Smash Aprovecha Muy bien El castigo Superdog No suficiente Todavía no se nos va a ir Ok Buscaba por aquí El backer Le va a ganar El nerf Primero ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Vortex Entra muy bien Con el backer Y Vortex Quiere un juego 5 Quiere un juego 5 Necesita el juego 5 Para seguir avanzando Para buscar avanzar En el bracket Porque más que nada Tiene que ganar el set Entonces Ahí lo tenemos Up Throw a Downer Superdog todavía Encuentra No encuentra como Entrar a Vortex Ahora sí Esos backers Cuidado Que lo va a leer muy bien Y el Up Smash Lo va a cachar Y ahora sí Vámonos Uno a uno En stocks ¿Quién se lo va a llevar? ¿Superdog o Vortex? Ok Vortex aquí Entrando muy bien Ya generándole 83% Backer Uy El Power Smash Hubiera sido una buena respuesta No va a pegar Pero el backer sí Ahora cuidado Porque tenemos a Superdog Que es muy bueno En combos de bajo porcentaje Entonces tiene que tener Mucho cuidado Vortex por ahí Ok Cuidado Y nada La respuesta es Superdog Superdog Solo logra conectar Esos Upers Nada pasa después de ahí Cuidado Backer 152% No suficiente Los dos se tiran En el float Cuidado Cuidado Vámonos con el backer Y vámonos A un juego Número 5 Número 5 Entre Vortex Y Superdog Número 5 Es el juego Que se nos va a ir Ahora sí Esto se va a definir aquí De una vez por todas En el lito de Mario Es un espectáculo Siempre ver Estos dos jugadores Enfrentándose Y ahí lo tenemos Nuevamente Pokémon Stadium 2 Gol Gana Como diría acá Bestia Smash Y vámonos Que esto va a arrancar Aficionados Que vive la intensidad De Smash Bros Esto continúa Y vámonos Al juego Número 5 Ok Los dos acá Ahora es Vortex El que consigue algo por aquí Nada Oper 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 Pero no se nos va a ir Aterriza con todo Santo fregadaso Que ese Fer Jab Lock Y Opsmash Uy Se vio clean Eso Muy buena Por parte de Superdog Ahora vamos a ver La respuesta De Vortex Pero Superdog Ahí Packer A Opsmash Generando 26% En porcentaje de 0 Buen porcentaje que lo consiguió ahí Luego continuó con algunos aéreos Es turno de Vortex Vortex busca ese grab No lo consigue SuperDogs aprovecha de ese huifeo Uy, hubiera sido una muy buena lectura Lamentablemente no va a pegar Y tenemos a un Vortex En una situación un poquito incómoda Pero mira, casi se nos va Y vámonos Lo va a mandar para arriba Pero todavía El porcentaje Lo está ganando SuperDog Cuidado, cuidado Ok Que buena pelea estamos viendo aquí la verdad Concuerdo ahí Up smash Vámonos Los dos están jugando Muy seguro todavía Vortex aguanta Vortex está aguantando demasiado Y se nos va a ir Pero todavía esto no se acaba Nada para nadie aún Sabemos que un combo de Mario En cualquier momento puede cambiar Todo Todo es muy rápido 92% Lo va a cargar Cuidado Ahí quiere hacer algo con los backers No intenta moverse mucho No intenta meterse tanto en el camino SuperDog Vortex Sabe que es su última stock Posiblemente del torneo Cuidado Cuidado Que ya SuperDog Entró ahí Acomodándose poco a poco Que ya generándole 76% A A A Vortex Yai, 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 yai Buscaba algo con el love smash Nada Es paciente Vortex es paciente Ese love smash Lo va a poner en la situación incómoda A Vortex SuperDog Lo va a tener ahí en la orilla ¿Qué va a suceder? Lo va a cachar con el love smash Última vida para los dos ¿Qué va a pasar? 125% Dos caras de la moneda Un porcentaje muy alto Y el otro muy bajo Y finalmente el cabezazo Y se va a acabar SuperDog Consigue Llevarse la victoria En el juego número 5 Ante Vortex En este gran, gran juego Que vimos entre los dos Los dos lo saben Que fue un tirazo Y... Pues nuevamente